Es así. Bueno, estamos en los últimos días de lo que es el panorama electoral. Muy fuerte, hubo elecciones en el día de ayer. Están los candidatos a full. Y bueno, obviamente nosotros vamos a tener candidatos acá en el piso. Y vamos a tenerle ahora en un ratito nomás con Lucas Duramos ese análisis de lo que ha sido el fin de semana, de lo que se viene. Todo, todo. Todo tiene que ver con la política. Y arrancamos con la llegada de Martín Yarchor el viernes pasado a Villa Carlos Paz. Y anunció la creación de la Autoridad de Cuenca del Lago San Roque. Bueno, importante también entre las cloacas y que se empiece a pensar, está bueno. Y reconoció a Villa Carlos Paz como el destino más importante del país. Entre otras cosas que dijo, lo vemos. A mí me tocaron dos desafíos ya como intendente. Un desafío fueron las cloacas que explotaban, ustedes se acordarán, bueno, en San Francisco. Y el tema de la inundación. Dos desafíos que hoy están en San Gea, que están terminados antes de irnos a la ciudad. Acabamos de inaugurar inclusive en la ciudad de San Francisco. Una obra muy importante que tiene que ver con un desagüe. Cuando yo llegué a Córdoba Capital, la máxima contaminación que existía, había dos contaminaciones en la Argentina, que se las comparaban casi igual. El riachuelo y la contaminación de Bajo Grande con el río Suquía, porque piensen que la mayoría de las cloacas de Córdoba Capital se tiraban al río Suquía. De hecho, hasta hubo un caso de investigación porque llegaban hasta Miramar, contaminando toda la cuenca, para que vean el impacto ambiental que tenían. Yo les prometí a los cordobeses que ese tema lo íbamos a terminar. No solo hoy no contaminamos, sino que en Bajo Grande, en el tratamiento residual que estamos haciendo del barro de Bajo Grande, estamos generando energía que la inyectamos para que funcionen los trolebuces. O sea que los trolebuces de Córdoba hoy son el primer transporte, ya no eléctrico que mejora porque emite menos emisiones, sino que también funciona con energía renovable. Quiere decir que vamos a tomar decisiones en conjunto con todos los intendentes y vamos a terminar las obras que han empezado. Ustedes saben que algunas se han finalizado, que son las obras estructurales, las plantas de tratamiento, las cuencas generales. Nos quedan, antes del fin de año, el compromiso es terminar la que nos está quedando. Yo les voy a nombrar. Nos está quedando la cuenca media, Conquín, Santa María de Punilla y Vialema C. Nos está quedando la cuenca oeste, Tanti, y nos está quedando también la cuenca sur. San Antonio de Redondo, Mayuzumá, Talaguasi, Villa de Hicho Cruz y Cuesta Blanca. Como ustedes saben, ya se terminó la cuenca alta, la cuenca sur, primera etapa en Carlos Paz, y estamos construyendo redes en Carlos Paz en conjunto con el gobierno municipal. El compromiso es terminar estas tres cuencas antes del fin de año, y si no, las termino yo. Una vez terminadas las cuencas, las obras de estructura mayor, tenemos que ir por la red domiciliaria, porque ¿saben qué pasa? Hay un montón de cuencas terminadas y poca conexión de redes domiciliarias. Entonces, de nada sirve que nosotros hagamos la estructura general con inversiones multimillonarias y que después no tengamos una estrategia de conexión en cada una de las ciudades. ¿Está claro? Entonces, vamos a esperar la finalización de las elecciones en cada una de las ciudades para poder hacer otra cosa que quiero hacer, que va a ser la primera en Córdoba, vamos a hacer una autoridad administrativa de cuenca superior con poderes de delegado de la provincia para justamente trabajar para sanear el lago San Roque. Es muy similar a cuando creé el Instituto de Protección Ambiental y Animal en Córdoba capital, y pasamos de 20 grandes generadores de residuos a hoy 1.200, 1.300, en tan solo dos años. O sea, esta autoridad... Esta va a ser una autoridad con también una policía especial exclusivamente para sanear esta cuenca. Va a trabajar con todos los intendentes. Vamos a hacer un fondo también para ayudar en las redes internas. Pero se acabó. No vamos a permitir más que nadie que está en condición de conectarse no se conecte. De la misma manera que tomé decisiones drásticas y duras en otros lugares como en San Francisco en su momento y como en Córdoba para lograr que hoy la ciudad esté como esté, voy a tomar una decisión. Porque nosotros estamos hablando de turismo y estamos hablando de todas estas cosas. Ahora, si se pierde y se sigue contaminando el lago San Roque, se acabó el turismo. Porque más de una vez me pasó, y creo que a todos ustedes ni que hablar, de que a veces el olor ya es. La contaminación es tremenda. Los agiladores que ponemos, es tan alto el grado de contaminación que ya no alcanza. ¿Ayuda? Sí, pero no alcanza. Lo único que alcanza acá es terminar de una vez por todas de tirar las cloacas a esta cuenca. Ahora ya no va a haber más excusa porque vamos a terminar antes del fin de año las obras estructurales. O sea que ahora viene el trabajo de los intendentes. De los intendentes, de lo público y lo privado, de las cámaras, de los vecinos, del esfuerzo de todos para salvar el lago. Y lo vamos a salvar entre todos. Pero también voy a hacer una autoridad de fiscalización y control que se acabó a aquellos que le pasa la red por adelante y tienen los recursos y no se conectan. Y principalmente los grandes generadores. Para que todos lo tengan claro. Esta es la única manera que vamos a tener de recuperar nuestro querido lago. Y si no recuperamos nuestro lago no vamos a poder sostener el turismo porque nadie va a venir a disfrutar de un lago contaminado. ¿Está claro? Y yo para lo único que voy a pedirle es que me acompañen. Que nos acompañen en las medidas que vamos a tomar. Porque vamos a hacer una policía especial para esta cuenca. Vamos a hacer una autoridad especial de control. Esa autoridad especial de control también voy a pedirle a todos los intendentes. más allá del partido que sea que se sumen a toda esta cuenca. Vamos a terminar con las obras de infraestructura grandes, millonarias. Esperamos hasta el fin de año. Si queda alguna la voy a terminar yo. Vamos a ayudar también para que aquella gente de menores recursos que no pueda conectarse y le pase la infraestructura lo podamos hacer. Pero también vamos a trabajar esto con las cooperativas. Vamos a sumar cooperativas. Vamos a sumar... Saben que voy a ser el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Entonces vamos a trabajar del Ministerio de Cooperativas y Mutuales también con Fondeo. Vamos a trabajar también con los intendentes más allá del partido político y pido el acompañamiento de toda la sociedad civil. Y de esa manera no tengan dudas que vamos a recuperar de una vez por todas el Lago Sarro. Quiero anunciarles que la próxima semana vamos a estar aquí. Voy a invitar a todos los que tengan que ver con la cuenca estén interesados sectores productivos para presentarles el programa que vamos a hacer. O sea, esto que yo le estoy leyendo hoy va a tener una presentación porque lo que quiero es antes de asumir la gobernación quiero claramente que todos estemos sensibilizados para el plan del trabajo. Porque si todos... Acá tenemos que estar todos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Y una vez que todos estemos de acuerdo tenemos que recatar el Lago. No puede ser en la situación que ha llegado a estar. Bueno, no va a ser un problema de obras, no va a ser un problema de financiamiento, sí tiene que ser un problema de decisión. Y con la firmeza que pude resolver los temas en San Francisco y que pude resolver los temas en la ciudad de Córdoba voy a resolver este tema. Vamos a recuperar el Lago y lo vamos a recuperar entre todos. Y acá los vivos que no se conecten les va a caer el peso de la ley. Ustedes habrán visto en el Parque Sarmiento para darles un caso estamos recuperando el parque ustedes habrán visto todo había un comercio no conectado y se clausuró. Porque no podemos recuperar el Lago con algunos vivos que te hacían una obra ilegal y te tiraban las cloacas al Lago. ¿Está claro? Si lo hice en el Parque Sarmiento y lo hice con los grandes generadores lo voy a hacer con toda la provincia y voy a poner una autoridad especial a que haga esto. Y se acabó. Y lo vamos a recuperar. Y vamos a volver a los cuatro años finalizados de la gestión y van a ver que va a ser otro Lago. Gracias. Ahí estaba el candidato a gobernador Martín Charllora el viernes pasado hablando obviamente de Carlos Paz hablando de todo un poco y obviamente dejando en claro cuál es su posición con respecto también a lo que es el lago que va a ser bastante interesante y vamos a ver que una buena vez por todas se empieza a hablar en serio del Lago San Roque más allá de que se está haciendo la obra de cloacas que es el puntapié inicial pero bueno que se empiece a programar un poco más con respecto al lago. Ya lo tenemos a Lucas Durán con nosotros bienvenido Lucas con respecto al Lago San Roque